Buenas tardes chicos, pueden verme, pueden escucharme. Buenas tardes chicos, pueden escucharme, pueden verme. Perfecto, entonces comenzamos la clase de hoy, estamos en la semana 10, y comenzaremos con un tema que es muy importante y que les interesa mucho a ustedes, que es el salario, porque quieran o no, ustedes me imagino que quieren que les paguen por su trabajo, ¿no? Ese es el medio del asunto, así que empecemos. Hablaremos del capital humano, del trabajo, el capital humano, los recursos humanos o talento humano, como algunos lo llaman, capital humano son las capacidades del personal que labora en una empresa. Entonces el capital humano son esas capacidades de todos sus trabajadores que elaboran, dentro de su empresa, dentro de una institución. Ahora, el capital humano viene a ser no solamente las personas que elaboran, sino el conjunto de conocimientos que tienen estas personas, conocimientos generales, las destrezas que tienen, las experiencias acumuladas, etc. El capital humano lo que busca, ya, es generar mayor productividad y desarrollo económico. Bueno, recuerden que el capital humano es el capital más importante, ya, que tiene la empresa. De acuerdo a lo que dice Marx, ¿qué tipo de capital es ese que estamos mencionando? A ver, chicos, a ver, recordando un poco el tipo de capital que estamos refiriendo del capital humano, el que Marx considera el más importante. A ver, a ver, todos, chicos, todos tienen que participar, no algunos, no los de siempre. Marcielo, buenas tardes, ¿cómo está? A ver, chicos, recuerden, Marx dividió el capital de dos formas. ¿Cuál es? ¿Y cuál es el que se refiere al capital humano? Muy bien, el capital variable, el fijo son las maquinarias, la materia prima, las herramientas, que no genera más de lo que se pagó por ella. En cambio, muy bien, variable constante, muy bien, Astrid, y el variable es la fuerza de trabajo, tu capital humano, aquel que te da ganar más, por eso es el más importante, ¿cierto? Sí, profesor, es el más importante. Perfecto. Ahora, bien, ese capital humano, ese recurso humano, ese talento humano, lo que busca es generar mayor productividad y desarrollo económico. ¿Mayor productividad por qué? Recuerden que lo que es productividad es hacer más con los mismos recursos. Eso es lo que busca ya el capital humano, hacer más con los mismos recursos. Hay que tener trabajador que logra mejores resultados teniendo lo mismo que los demás. Como en su caso, recuerden, chicos, de todos ustedes tienen los mismos profesores, los mismos conocimientos, las mismas separatas, todo igual. Pero, ¿quién logrará los mejores resultados? Aquel que logre más con lo mismo, ¿no? Que es ingresar. Desarrollo económico. Recuerden que lo que busca, lo que genera el capital humano es desarrollo económico. Es decir, no solamente más productividad, sino más producción de productos y o servicios. Acá hay una cosa que tienen que tener en cuenta. El capital humano, algunos lo llaman, o sea, el capital humano está inmerso dentro del área que conocen como recursos humanos o talento humano. Lo que pasa es que hay, profesor, ¿por qué, ya que lo menciona, por qué habla de recursos humanos y otros hablan de talento humano? Miren, chicos, esto es un tema personal. Son nuevas tendencias. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con el tema de talento humano. ¿Por qué? Porque el talento humano nace diciendo que no somos un recurso, ya que el ser humano no es un recurso. Pero yo sí estoy de acuerdo que soy un recurso, ya. No lo tomen a mal, pero sí somos un recurso. Por ejemplo, yo al firmar un contrato con una institución para la cual trabajo, como la PREM, yo me comprometo que en un horario determinado yo brindo mis servicios y por el cual me pagan. Entonces, dentro de ese horario, si ahorita me llama, por ejemplo, el director general y me dice, profesor, hay un profesor que se ha puesto mal y que tiene un grupo de dos horas, obviamente me va a decir, el grupo de dos horas es más difícil de reponer dentro o fuera del horario. Así que le pediría que vaya a dictar otro. Yo tengo que decir, ok, porque soy un recurso a disponibilidad de la empresa, ya, dentro de los horarios, dentro de las condiciones que ha puesto. Pero soy, y soy el más importante, porque, miren, para que vean, que el recurso humano es el más importante y más en unos sectores que en otros. Si no hubiera profesores, no habría este servicio, así de fácil. Por más que haya buenos administradores, sin los profesores no hay el servicio, ya. Entonces, tienen que tener que ese es el recurso más importante. Pero algunos no quieren llamarse recursos, que no son, no son materia prima, que no son herramientas, ya, ok. Pero tampoco puedes llamar talento en general, porque talento, por ejemplo, sería Google, que sí recluta talento, pues. Google, todos sus trabajadores son talento, pues, un talentazo. En algún momento yo, de mi vida, postulé y, este, por lo menos me devolvieron el gracias, a otros ni eso, ¿no? Este, ellos sí reclutan talento. Pero empresas, pues, que, como las que elaboran en nuestra sociedad peruanas o no, no me van a decir que todos sus trabajadores tienen talento, pues. O sí, o me equivoco, chicos. O sea, a ver, ¿todos los trabajadores son talento humano en esas empresas? ¿Consideran que tienen talento? No, pues, no, tú hasta te preguntas, oye, ¿cómo entró esa empresa, no? Entonces, si no tienes, no puedes llamarlo correctamente como talento humano, entonces, yo creo que está bien el tema de recursos humanos. Pero bueno, dentro de recursos humanos hablamos de capital humano, que es las personas y sus capacidades para generar mayor productividad y desarrollo económico. Algunos tienen habilidades para algunas cosas y otras no. Y hasta en eso tienen que tener en cuenta una cosa, chicos. Uno puede tener más habilidades para una cosa y para otras no, ¿ya? Pero hay algo que sí tienen que tener en cuenta, ¿ya? A veces no se desarrolla todas las habilidades de esa persona en el área determinada. De repente es muy buen comunicador y lo tienen como contador o lo tienen en un área donde no se desarrolla. O de repente es muy buen comunicador y no lo desarrolla, por ejemplo, en ventas, en trato al cliente, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Ok, entonces seguimos. El salario. El salario es el precio pagado por la fuerza de trabajo. Representa la compensación a la actividad humana desplegada en el proceso productivo al generar bienes y servicios. Entonces, el salario es el precio pagado por ese despliegue de fuerza de trabajo. Es la compensación, o sea, el salario es la compensación al despliegue de fuerza física y o mental, ¿ya? Que se hace en el proceso productivo para generar bienes y servicios. Recuerden, en la distribución, los trabajadores, ¿ya? Tu fuerza de trabajo recibe, ¿qué? En compensación, salario, ¿ya? Sueldo, no, salario. Y el salario se divide en distintas formas, como sueldo, monumentos y como vamos a ver ahora a continuación. Entonces, es esa compensación a ese trabajo, ¿no? Por el cual tú puedes, con ese dinero, con esa compensación, ¿ya? Ese monto pagado, tú puedes satisfacer tus necesidades. Muy bien. Y miren, miren el gráfico, chicos. Ese es un buen gráfico. Me gustó en cuanto lo vi. ¿Ya? Ejemplifica lo que yo les digo. Y esto es un, muy aparte del concepto, acá viene un mensaje a su conciencia. ¿Ya? Tienes la oportunidad de estudiar. ¿Ya? Miren, puedes trabajar, de repente no te gusta estudiar. Y dices, no, de una vez trabajo. Si vas a ganar un poquito más de lo que ganas ahorita, que no gana nada. Pero tu monto como obrero, como será ese que está ahí. Unas cuantas monedas. Mientras que si eres técnico, como la secretaria, la señorita asistente, será un poco más. ¿Ya? Pero si eres un profesional como el segundo, vas a ganar un poco más que ambos. Y si eres un profesional con muchas calificaciones, con mucha experiencia, ganarás mucho más. Entonces, es en compensación a ese despliegue de fuerzas. Si tú despliegas muchas fuerzas, recibes mucho. Si te esfuerzas mucho, miren, yo sé, chicos, y yo lo sé porque yo me dedico a eso, ¿ya? Y estudiar igual que ustedes, que estudiar cansa, es pesado. Nadie dice que es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no es así. ¿Ya? Eso no es así. ¿Ya? Aquí tienes que tener en cuenta una cosa. Mi padre decía, hijo, ten en cuenta esto. Los libros pesarán menos que las palas y los picos. Si tú quieres trabajar, sí, pues puedes trabajar. Y vas a tener una compensación a tu trabajo por eso. ¿Ya? Pero de acuerdo a lo que estudies. Entonces, esfuérzate estudiando. ¿Ya? Yo sé que es difícil sentarse y estudiar y privarte de muchas cosas. Pero la opción es trabajar un montón físicamente, y tu cuerpo no va a durar para siempre haciendo eso, y ganar poco. Eso es así. ¿Ya? Entonces, tienes la oportunidad. Aprovechala. ¿Ya? Y se va a ver compensado en el tiempo, chicos. Factores que determinan el salario. ¿Cómo determino el salario? Ah, profesor, esto es fácil. ¿Cuánto paga la competencia? No, pues, estás cometiendo el mismo error que la clase anterior. Al ojo, al dedo. No. Hay formas, formas adecuadas y científicas para determinar las cosas. Y una de estas es el salario, no es la excepción. Hay factores para determinar el salario. Uno es el costo de vida. ¿Ya? ¿Qué es el costo de vida? ¿Ya? Es la subsistencia del trabajador y familia. El costo de vida es lo mínimo que le tienes que pagar al trabajador para que él y su familia subsistan. ¿Ya? Entonces, el costo de vida tiene que ver con lo que vas a gastar. En comida, el pan, el metro, la leche, el agua, el almuerzo. ¿Ya? El transporte, el alquiler, etc. Todo lo que necesite el trabajador y su familia para su vida. Eso es lo que tiene que ver con determinar el costo de vida. Pero, profesor, pero no es más fácil hacer lo que los otros hicieron. No, no es exacto. Además, tú estás asumiendo que es una empresa que ya conoce el mercado. De repente, es una empresa nueva. Hay muchas empresas que están viniendo de Europa, de China, de varios sitios. ¿Ya? Antes de la pandemia, obviamente. Pero volverán. Y están viendo dónde poner negocios. Entonces, a la hora de venir a Sudamérica, hay que ver en qué país lo pongo. Y analizo uno de los factores para ver dónde lo pongo. Es ver cuánto se va a desembolsar, cuánto será el costo del salario. ¿Ya? Y esto es ver, uno, el costo de vida. El costo de vida es cuánto tiene que pagarle para que suscite su trabajador y familia. Para esto, le voy a poner un ejemplo, chicos. Muchos de ustedes, estoy seguro, que tienen ese tío o tía. ¿Ya? Ese tío o tía que vive en el extranjero. ¿Ya? Vive en Italia, en España, en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? En alguna parte del extranjero. Y que es rico mapato. Cuando viene, ¿ya? Toda la familia viene a visitarla. Ese día, ella viene y trae el regalo para todos. ¿Ya? Es un acontecimiento, ¿no? Agarra y ese tío o esa tía, ella misma compra la cerveza para recibir, para que lo saluden porque ha venido y compra pollo a la brasa para todos. ¿Sí o no? ¿No? Tienes esa familia, ¿no? Y le trae ropa de marca a todos. Te trae tu propinón, ¿no? ¿Ya? Y viene y regala toda su ropa, ¿ya? Y compra un montón de ropa acá y va y viene con plata para la tía, para todos. ¿Ya? Se compra ropa de marca, va a lugares de viaje. ¿Ya? Eso es la clásica. Entonces, tú emocionado le preguntas, tía, tío, ¿de dónde trabajas? Yo quiero dedicarme a lo mismo. Cartera G, Tommy, Armani, claro. ¿Ya? Entonces, tú dices, tío, ¿dónde trabajas? Tía, ¿dónde trabajas? ¿Y qué te dicen? Ah, este, bueno, yo trabajo en un minimarket allá en la ciudad donde vivo. Ah, un minimarket. Ah, entonces te pones a pensar. ¿Cómo tienes tanta plata? Ah, debe ser el esposo o la esposa la de la plata. Y le pregunta, tía, tío, este, tu esposo, tu tía, mi tío, mi tío, ¿a qué se dedica? ¿No? Se le la plata, ¿no? Ah, no, no. Él también trabaja en otro supermárquez. Ah, los dos son empleados. Y entonces comienzas a revisar la maleta buscando la droga, ¿no? Porque tú dices, oye, ¿cómo es? ¿No? No. Allá esos productos no son más baratos, Fabricio. Esa es una idea, es relativa. No es tanto que sea más barato, ¿ah? Es una idea relativa. El problema es que, ¿ya? Tu tía le pagan, o a tu tío le pagan, ¿ya? Para vivir allá. O sea, para que pueda comprar todos esos productos allá. Que pueden ser más baratos acá porque, este, acá son más caros por los impuestos. Eso es una parte. Pero generalmente es que a mí me pagan para comprar las cosas allá. O sea, es la combinación de esas dos cosas. Uno, que no pagan lo que es el arancel. Pero sobre todo es que a mí me pagan para yo poderlo comprar allá, para que me alcance allá. Entonces, cuando vienen acá, que es un país sudamericano, un país desarrollado, las cosas costan más barato. Entonces, su poder adquisitivo aumenta porque a ellos le pagan para que pueda alcanzarle allá. Esto nos pasa a nosotros cuando la mayoría de nosotros hemos ido a provincia. Y cuando vamos a provincia, nuestra plata vale más. Por ejemplo, puedes tomar un taxi en unos pueblos chicos y con cinco soles te pueden pasar por todo el pueblo toda la mañana. O diez soles. En cambio, acá por cinco soles ni cuatro cuadras te lleva el taxi. Puedes comprar más. Las comidas, las percibes que es más barata. ¿No? Así como en los chamos, como nuestros hermanos venezolanos. Lo mismo. Entonces, a ti te pagan por el costo de vía. Por ejemplo, para que lo entiendas más todavía. Para que lo entiendas más. No es lo mismo pagar tu recibo de luz en tu distrito que en Miraflores, que en San Borja o San Isidro. No es lo mismo pagar serenazgo en esos distritos que en el tuyo. Por eso, cuando una empresa va a poner su fábrica, ni loco es de poner la fábrica en Miraflores. Puede poner la tienda, pero la fábrica no la va a poner en Miraflores y en San Borja. La pone en un distrito donde los impuestos ya sean más baratos. Como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Villa María, etc. ¿Ya? Lurín, muy bien, Fabricio. Lurín. Muchas empresas ahora están yendo a Lurín porque es más barato. ¿Ya? Muy bien. Eso es costo de vida. Ya, lo tienen clarito. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. La oferta de trabajo. Es la cantidad de personas con capacidades y dispuestas a trabajar. La PEA, la población económicamente activa. Entonces, yo los trabaja. En la oferta de trabajo también tienes que tomarla en cuenta. Si tú tienes un trabajo donde hay mucha oferta de trabajo, no tienes que pagar mucho. Pagas salarios bajos. En cambio, cuando tienes un trabajo que la oferta de trabajo es baja, sueles pagar salarios más altos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Acá, otro ejemplo. Chicos, voy a poner un anuncio acá en Fractalab para que lo pongan para un negocio que tengo. ¿Ya? Solicito jóvenes de 17 a 22 años sin experiencia, ¿ya? Sin experiencia para trabajar de 3 a 7 de la noche, ¿ya? En oficina para recepcionar y contestar algunos teléfonos. Y puedes seguir estudiando. Y pago 3.000 soles. ¿Les interesaría o no? ¿Cuánto se animaría? ¿Qué ofertón? Claro. Todo el mundo dice, sí, 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 yo, no. Algunos dicen, no. Son 3.000 soles. Sin experiencia. ¿Ya? Entonces, va a haber un montón. Yo estoy seguro que más del 90% de los alumnos de toda la pre va a decir, sí. Y yo solamente tengo un puesto. Y me pongo a pensar, ¿y por qué tengo que pagar tanto si hay un montón de trabajadores? Al daño dice, ¿dónde firmo? ¿Ya? Los otros están buscando darle vuelta a la competencia. Claro. Entonces, yo digo, ¿para qué voy a pagar 3.000? ¿Saben qué, chico? No voy a pagar 3.000. Voy a pagar 1.500. Y aún así, va a haber varios que digan, yo, yo, yo. Entonces, cuando hay mucha oferta de trabajo, no tienes que pagar salarios muy altos. Paga lo mínimo necesario. ¿Cuál es lo mínimo necesario? ¿Ya? Obviamente, el salario mínimo legal. Punto. 930. Y aún así, va a haber bastante. ¿Ya? En cambio, si tú tienes un trabajo, ¿ya? Si tú tienes un trabajo donde, ya, miren, ¿ah? Tienes un trabajo donde, este, pides más, este, más, este, ¿cómo se llama? Más requisitos y donde no hay mucha oferta de trabajo, ¿no? Al final, pagas salarios más altos. Por ejemplo, a ver, chicos, quiero, quiero poner un anuncio donde digan, necesito profesional de la carrera de química. Con maestría en química cuántica. Con doctorado en, este, con doctorado en alquimia, este, alquimia de transformación, este, de elementos, ¿ya? Que sabe, que sepa inglés, chino, mandarín, francés, ¿ya? Y que hable bien el español, porque aún ni eso saben. ¿Cuántos creen que se, cuántos creen que postule? Pocos. Uno. Habrá un, y con 10 años o 20 años de experiencia, habrá pocos. Y esos pocos, uno o dos, ¿ya? Ellos no van a decir, ¿cuánto está pagando? Ellos van a decir, yo quiero ganar tanto. Entonces, el oferta de trabajo también tiene que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, chicos, ¿saben cuál es la carrera técnica que más paga en el Perú? Claro, son demasiados requisitos. Por eso hay poca oferta de, este, poca, este, personas que se presentan, ¿ya? Entonces, cuando hay pocas personas que se presentan, ¿ya? Tienes que pagar sueldos más altos. ¿Cuál es la carrera técnica que más paga? No, no es contabilidad. No es administración. ¿Es industrial y sistema? No. La carrera técnica que más paga, que no es profesional, técnica, es ser piloto de avión. Si tú haces tus horas de vuelo, estudias, y tienes 21 años, puedes llegar a ganar como mínimo 8 mil dólares mensuales. ¿Ya? Como piloto. Y si tienes más o menos experiencia, pues lo normal que es 20 mil. Y si tienes bastante experiencia y eres top, puedes llegar a 35 mil dólares mensuales. No, narco, no, David. Es trabajar para aerolíneas formales. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿y por qué? ¿Ya? Y algunos quieren cambiarse de carrera. El problema es que hay pocos pilotos porque la inversión es muy grande. Sí, es que hay, pero el problema es que la inversión es muy grande. Es como estudiar tu carrera, cualquier carrera profesional en la de Lima, por seis años pagar universidad como en la de Lima, pero esa inversión que harías en seis años la tienes que hacer en un año. Por eso, como la inversión es muy alta y son pocos los que saben de esta carrera o cómo hacerle y dónde estudiar, entonces hay pocos pilotos. Y como hay pocos pilotos, el salario es mayor. Ok, entonces ahí es otra cosa que tienen que tener en cuenta, que es la oferta de trabajo. ¿Ya? Muy bien. Otro, la productividad, rendimiento de los trabajadores. A mayor productividad, mayor salario. Que está muy ligado, por ejemplo, al salario a destajo por unidad producida. Pero es verdad, ahora las empresas lo que buscan es un trabajador productivo. Aquel que rinda un montón. ¿Cómo es eso que rinda un montón? Yo cuando contrato a alguien, yo no quiero que ese alguien me haga el mismo trabajo del anterior, sino que haga más. ¿Y cómo puedo ser más productivo? Ahora con cursos de ofimática, con Excel avanzado. Así puedo hacer talas y documentos más rápidos y cálculos más rápidos. ¿Ya? Y procesos más rápidos. Saber de idioma también te hace más experto. Por ejemplo, la productividad de algunos docentes debido a esta pandemia y esta forma de enseñar, hay maestros de universidades que yo conozco que son muy buenos, tienen muy buenos conocimientos, pero no desminan las herramientas de ofimática, no desminan las TICs, las tecnologías de informática y comunicación, ¿no? Y por eso han bajado su productividad y están dictando menos o no están dictando, ¿no? Entonces también se tiene en cuenta a la hora de pagar salario. O sea, si tú tienes un trabajador que maneja todo, la parte informática y otro que no, y tienes que mantener a los dos, le voy a pagar más al otro, pues obvio. El poder de negociación. Sindicato y asociaciones que abogan por el reparto más justo de la riqueza. Recuerden una cosa, chicos, no es lo mismo reclamar por uno que por un grupo. Entonces, aquel empresa que tiene sindicato paga más salarios que aquel que no tiene, porque el sindicato, uno de sus requisitos, bueno, uno de sus objetivos principales es mejorar los salarios de sus trabajadores. Entonces es otro factor. Y otro factor que no aparece acá, pero que tienen que tener en cuenta, que es diferente el costo de vida, es el nivel de vida. El nivel de vida es lo que tiene que ver con el salario mínimo legal. Entonces todo país tiene un nivel de vida mínimo, o sea, un salario mínimo legal, que es lo que tiene que obligadamente la empresa pagar como mínimo. Entonces a la hora que yo hago mi análisis dónde pone mi empresa, yo soy una empresa europea y quiero ver dónde en Sudamérica puedo ponerla y determino este costo, tengo que ver primero el nivel de vida. A ver, yo sé que el nivel de vida, el salario mínimo legal, el nivel de vida en Sudamérica, el más alto es Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, en ese orden va. Entonces Perú puede entrar en el bolo. El costo de vida. El costo de vida en Brasil, el costo de vida es muy alto. Es el más alto acá en Sudamérica. Ya, descartado. El segundo es Chile. El tercero era Argentina, pero ha bajado. Ya, el cuarto, este, Paraguay, pues Perú es otro. Ah, ya, más o menos, ahí voy todavía. Oferta de trabajo. Ah, no, acá en el Perú hay mucha gente, hay mucha mano de obra, ¿no? Los peruanos más los venezolanos, hay mucha mano de obra barata. Entonces también es una forma de ver dónde pongo mi empresa con un salario bajo, ¿no? La productividad al peruano es recontrachamba. Chambea un montón, ¿ya? Y, este, le pagan poco. Ah, ya, también es una buena idea. Y acá en el Perú hay pocos sindicatos. Ah, entonces, por eso muchas empresas extranjeras vienen acá después de hacer este análisis. Clases de salario. ¿No? Acá algunas clases. Vamos, estas son algunas. Vamos a seguir viendo más. ¿No? Está según la persona que lo percibe. ¿Ya? Está el jornal, sueldo, honorarios, emolumento, dieta. Según el poder adquisitivo, salario nominal, salario real, salario mínimo legal y salario mínimo vital. Veamos. Según la persona que lo percibe, ¿ya? Puede dividirse en sueldo, ¿ya? Jornal, emolumento, por ejemplo. Sueldo. Pago a empleado público-privado. Que está en planilla. Ahí, complete en esa parte. Sueldo. Es el pago a empleado público-privado que está en planilla y que tiene todos los beneficios de ley y que tiene un contrato vinculante por más de un año. Ese es el tipo de salario que ustedes tienen que buscar. El sueldo. Ya sea es un trabajo para una empresa privada o pública, es estar en planilla. Y recuerden que es mejor estar en planilla porque, y bueno, mal para el empresario porque cuesta casi tres veces más que recibo por honorarios. ¿Por qué? Porque paga. El sueldo paga. Aparte de tus 12 sueldos al año por mes, te paga tú un sueldo en vacaciones. Te paga, no trabajas un mes, pero te pagan un sueldo entero. Tus gratis, julio y diciembre. Tus utilidades, dos sueldos. El seguro, un sueldo. Horas extras, dos sueldos al año promedio. CTS, compensación por tipo de servicio. Por cada año trabajado te depositan un sueldo. Y otros, ¿no? Son como 10 sueldos más, aparte de tus sueldos mensuales. Entonces, mejor estar en planilla. Pero la verdad es que serán pocos del total de personas, del total de trabajadores, no llega ni al 4% del total de personas que estén en planilla. Son pocos los que estén en planilla. Jornal. Pago a obrero por día, semana o jornada trabajada. ¿Quiénes reciben jornal? Los campesinos. ¿Quiénes reciben jornal? Los obreros de empresa, de fábrica. ¿Quiénes reciben jornal? Los obreros de construcción civil. Es un pago por jornal o día o semana trabajada. Entonces, el jornal, el tiempo del jornal, del periodo de trabajado, lo determina el empleador y el empleado. Se ponen de acuerdo. Por ejemplo, el jornal para todos estos que he mencionado es de un día comenzando a las 8 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde teniendo una hora de almuerzo. De lunes a viernes y sábado, también se lo considera así, pero por lucha sindical consiguieron que el sábado se trabaje hasta el mediodía, pero le paguen como el día entero. ¿Cuánto pagan el jornal, profesor? Bueno, ese jornal que les digo de 8 a 6, teniendo una hora de almuerzo, para los campesinos está entre 35 y 40 soles. La jornada elaborada de 8 a 6 de la tarde por día, ya por jornada. Los obreros más o menos están entre 55 y 60 y los de control civil entre 60 y 65 hasta 75 podrían llegar por día trabajado. Miren, ahí les digo, yo sé que es bacán tener tu platita ahorita, pero vas a ganar poco. Y si no estudias, vas a terminar como campesino, obrero, obrero de construcción civil. Yo cuando mi padre construía el segundo piso de su casa, era bacán ver a los obreros que bajaban los ladrillos y tiraban. Yo también quería ser, porque como yo soy macho alfa, pelo en pecho, espalda palateada, quería demostrarme un día y también quería estar. Era divertido. Hasta un rato y después te cansabas. Levantar los costales de arena y demostrar tu fuerza, también era divertido. Pero un rato nada más. Yo veo personas de mi edad y mayores que hacen eso todos los días. Yo a esta edad sí podría hacer una hora de trabajo bien chambeado. Después, una semana que no me levanto. Y para ganar 75 soles el día. No seas malo. ¿Saben qué, chicos? Por ejemplo, un docente de posgrado. Les digo el nivel de docente mayor en una universidad estatal. Posgrado, o sea, estudiando en maestría o en doctorado. Ganas 120 soles la hora. ¿Qué quieres? Y si trabajas para una empresa, como amistad, médico, ganas también por hora. ¿Qué quieres? ¿Ganas por hora o ganas por día? Y esforzándote un montón. Entonces, esfuérzate. Emolumento. Retribución asignada a los altos empleados públicos. No solamente a los congresistas. Dentro de la carrera administrativa estatal hay niveles F1, F2, F3, F4, F5. El F4 a F5 son los altos funcionarios públicos. Directores de hospital, directores de banco, congresistas, ministros, el presidente, etc. Los emolumentos simplemente es el sueldo de los altos funcionarios públicos. ¿Por qué los separaron? Porque no puede ir junto a los sueldos de los empleados que ganan mil o mil soles. Como son altos funcionarios, son altos montos y son generalmente privados estos montos. Por eso se los ha separado. Pero es un tema más contable que otra cosa. Si tú quieres entenderlo bien, el emolumento simplemente es el sueldo, gente que está en planilla, de los altos funcionarios públicos. ¿Ya? ¿Ok? Clase de salario, según la persona que lo percibe, que están los honorarios y las dietas. Los honorarios, solo se le dan a los profesionales y técnicos independientes, asesores de proyectos, consultores, mecánicos, o cafitero, carpintero, ¿ya? Ellos recuerden que los honorarios es, haces tu recién por honorarios y lo entregas. Porque como no tienes una relación de más de un año y no tienes por qué estar en planilla, porque es un trabajo específico, por eso se hace el recién por honorarios. Que mal lo utilicen para pagarte por trabajos fijos es otra cosa. Pero el honorario nace porque son trabajos específicos, montos específicos, que no necesita que la gente esté en planilla. Muy bien. En el tema de la dieta, dice que son las remuneraciones asignadas a los regidores, consejeros y directorios, y directores del, o personas del directorio de las empresas del Estado. Como el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación. La dieta son los pagos por reuniones extraordinarias. Eso ahorita en el Estado, pero no está determinado así. Lo que pasa, y les hago la aclaración, si tú buscas o googleas dieta, dice que es el pago por cualquier labor extra, fuera de tus labores normales, por lo cual te han contratado. Por ejemplo, por ejemplo, yo, ya, yo, este, tengo, a mí por, me pagan un monto por hora dictada, que me compromete a dictar la hora, más, hacer unas cuantas separatas para los ciclos. Muy bien. Por eso me pagan un monto. Si, en este caso, la institución me quisiera contratar para cuidar el examen, para, este, hacer preguntas, o para publicidad, esa es otro, otro labor, y por eso deberían pagarme dieta. Así dice el concepto. Pero, en los años 70 y 80, ya, en los años 70 y 80, donde el Estado quiso bajar los pagos de los trabajadores del Estado, o sea, pagar menos salarios a los trabajadores del Estado, que eran, eran inflados, lo que generó es que, nadie quería trabajar para el Estado, y el Estado tenía que seguir trabajando. Entonces, a alguien se le ocurrió, para traer profesionales buenos, decirle, bueno, el, el, el puesto cuesta, este, está pagando 1.500 soles. No, profesor, por 1.500 soles no voy a trabajar. Prefiero como, así como un practicante, ganó 1.500 soles. Ya, entonces, ya, entonces, ya, eh, entonces, eh, ya, entonces, acá tienen que tener en cuenta, que, este, eh, la gente comenzó a contratar, ya, la gente comenzó a contratar, este, eh, personas pagándole el sueldo, y asignándole una dieta. El problema es, ya, el problema es que, este, todos lo hicieron así, y en vez de, eh, bajarle el, el, el monto, se infló más. Entonces, por eso, el Estado peruano prohibió las dietas, y solamente acepta las dietas por reuniones extraordinarias. Por ejemplo, si hay un terremoto ahorita, ya, perdón, en la madrugada, ya, y es fin de semana, eh, los ministros tienen que reunirse, domingo, en la madrugada, etcétera, por esas reuniones extraordinarias, te pagan un monto, ya, te pagan un monto, ¿ok? Ahora, clase de salario según el poder adquisitivo, salario mínimo legal, salario mínimo vital. Salario mínimo legal, establecido por el gobierno, eh, se busca y se evalúa, ya, anual, anualmente, ya, se busca y se evalúa anualmente, eh, pero no es que se ajusta a todos los, todos los, eh, ya, no es que se ajusta a todos los años, o sea, se evalúa, ya, si se aumenta o no, pero no se aumenta a todos los años. Y miren, miren el gráfico, cómo ha ido subiendo en el tiempo, y cuando ahora estamos en 930, claro, Vizcarra lo podría evaluar, pero en este momento no se va, eh, que vivimos, no va a haber un aumento del salario mínimo legal, ya, los genios del Estado dicen, con 930, una familia debería vivir, ya, él y su familia debería alcanzarle para sobrevivir. Piensen, chicos, si ustedes, eh, comienzan a trabajar como obrero, ganarían ese 930. ¿Cuánto gastarían en comida, chicos? A ver, ¿cuánto gastarían en comida? Diario, ¿ah? No, bajar el salario mínimo legal es bien difícil. No, eso es bien difícil, eso no, no se da. La única forma es que, este, cambien de moneda y al haber una nueva moneda, se habla de un nuevo monto. Eso es, pero con el mismo moneda, con lo que estamos viendo, bajar el salario mínimo legal no, no, no se ha dado, ¿ya? ¿Cuánto gastarían en comida? ¿cuánto gastarían en comida diario, chicos? A ver, díganme. ¿Cuánto en comida? 20 soles, 30 soles. para ustedes, para ustedes nada más, como obreros, 20 soles, 20, 20 por 30 días son 600 soles, no te puedes gastar, más de la mitad de tu sueldo, ya, en comida, ¿ya? Ok, entonces, tiene que ser 10 soles diarios, lo que significa que en la mañana, te vas donde la tía veneno, y compras tu, tu maca en bolsa, ¿ya? A un sol, más dos soles, un sol de pan con palta, y un sol de, tu pan con torreja, ¿ya? Ahí hay tres soles. Después, ¿ya? Después de eso, ¿ya? En la tarde, tu menú de cinco soles, pan ocho, y en la noche, tu chancay con tu emoliente, punto, ¿ya? Ahí son 300 soles. En alquiler de un departamento, un cuartito, con agua y luz, pongamos un promedio de 300 soles, ¿ya? 300 soles. Van 600. Necesidades básicas, chicos, ¿ah? Van 600. ¿Ya? Y lo siguiente es que tienes que poner vestimenta. Comprar medias, este, de marca china, ¿ya? Tu calzoncillo y tu vivirí de marca Broxton o Boston, come chica, ¿ya? O, o, este, Armani, pero en vez de Armani Mamani, ¿no? Bostino también, lo baratito, nada más. Gines, dos gines baratos en Camarra, polos baratos, ¿ya? Poleras, por ahora en invierno, más o menos te vas a gastar, ¿ya? A ojo de buen cubero, 200 soles más. Son 600, 800, ¿ya? Y te vas a gastar 100 soles en transporte, en tu pasaje, para ir a trabajar. 900. Profesor, me alcanza y me sobra 30 soles. No, no te sobra 30 soles. Porque si hablamos de salario mínimo legal, significa que estás en planilla, lo que significa que está acento a descuentos e impuestos. Lo que vas a recibir generalmente debe ser 870, 880. Te va a faltar. Ya, profesor, pero justo. No. Chicos, ¿y dónde está tu champú? ¿Dónde está tu jabón? ¿Dónde está tu platos? ¿Tus cubiertos? ¿Tu colchón? ¿Tu foco? ¿El cuarto no está con foco? ¿Ya? ¿Y tu cama? ¿Qué? ¿Vas a poner un cartón y vas a dar dos vueltas como un perro? ¿Ya? ¿Y papel higiénico con qué, chicos? Con la separata. Ahora ni siquiera hay separata de la pre para usar. ¿Ya? Y antes decía, y miren, y yo decía separata de la pre, pero ahora ya no te dan separata. ¿Ya? Las hojas bon. ¿Tienes plata para hojas bon? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Ya? Profesor, Publimetro. Publimetro se fue del Perú con la cuarentena. No aguantó. No hay. ¿Ya? Y pasta dental. Y un montón de cosas. No alcanza. Y miren, para uno, ¿ah? Para uno. ¿Ya? Y esas familias que tienen hijos, uno o dos hijos, no es posible. De ahí aparece el concepto de salario mínimo vital. ¿Qué es el salario mínimo vital? ¿Ya? Lo establece el INEI. ¿Ya? Y dice que esto es lo que debería alcanzar para que una familia de cinco integrantes viva decentemente, cubra sus necesidades básicas mínimas, que es 1.640 para los 1.020. Miren, un poquito más del doble, un poquito menos del doble, perdón. Y sí, pero yo conozco familia que vive con salario, que trabaja como obrero y, y gana ese salario mínimo legal. ¿Cómo, cómo vive entonces? Ah, ahí está, este, una cosa. Lo que pasa es que, ¿qué hace? Para, para buscar que le alcance el salario mínimo. Papá, me voy a casar. Le dice, ¿no? Y tu papá, su papá contento. Sí, pero, este, ¿y cuándo te vas? No, este, quiero que votes a Bobby, voy a construir, y me ayudas con tu plata. A construir el segundo piso, ya, construye y se, se ahorró alquiler. Y aparte, le gorrea la luz, el cable, ya, y todavía le da 20 soles solamente a tu mamá para que aumente más para que cocine para todos. Y, y él y su esposa trabajan y el niño lo cuida la abuela. Entonces, es la única forma de que así un salario mínimo legal alcance, pues, chicos, ¿me entienden? Ya, esa es, esa es la verdad, ¿no? 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 Según el poder adquisitivo está el salario nominal y el salario real. El salario nominal representa el monto de dinero que establece el contrato individual para el puesto ocupado. Es lo que, lo que significa que, este, es lo que dice tu contrato, lo que aparece, el monto que te depositan en tu cuenta de ahorros, lo que aparece en tu, en tu, este, cheque, como decían antes, ¿no? En tu, en tu, este, documento, es lo que te pagan, el monto que pagan, digamos, 4,000 soles. En cambio, el salario real representa la cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con el salario nominal, con lo que recibes. Es el poder adquisitivo, ¿ya? Uno diría que si no hay cambios, es igual, porque si a mí me pagan 4,000 con, este mes, yo compro una cantidad de bienes y servicios este mes, ¿ya? Y si todo permanece igual, lo mismo pasa en diciembre. Claro, si no cambia, pero si hay inflación o hay problemas como la cuarentena o hay problemas como lo que está pasando ahorita, ¿ya? Obviamente, el monto que te pagan sigue siendo el mismo, pero el monto de los, de los valores, de los bienes y servicios que puedes comprar en el mercado es menor. Entonces, ahí está la diferencia entre uno u otro. El salario nominal es el salario de los servicios que presta un trabajador, digamos, 900 euros. Entonces, tu salario mensal es de 900 euros o 900 soles, si quieres llamarlo, de manera que esta cantidad es la que figura en tu salario nominal todos los meses hasta fin de año, salvo que tengas un aumento, ¿ya? En cambio, el salario real de la persona que gana, digamos, mil pesos o mil euros o mil soles, ¿ya? Por mes, ¿ya? Este, va variando de mes de acuerdo a la inflación mensual o anual, porque todos los precios van subiendo. Entonces, yo no puedo comprar lo mismo, ¿ya? Que compraba en enero, que compro ahora y que compraré a fin de mes. Entonces, por eso el salario nominal nunca, se puede mantener en el tiempo, pero el salario real no se mantiene en el tiempo. Si hay inflación, disminuye, ¿no? Clases de salario, según que se pague, está el salario por tiempo, pago por horas, días laborados, y el salario de estajo por hora, por tiempo. Lo que pasa es que alguien que trabaja en la oficina, ¿ya? Le pagan por horas, por tiempo. Es decir, por un mes trabajado, le pagan 5,000 soles. ¿Y para qué tengo que saber las horas, días? Lo que pasa, chicos, es que tienes que saber eso para que te paguen tus horas extra. Si te quedaste más horas, minutos, te tienen que pagar, y tienes que saber cuánto te pagan por hora, día y minuto. Además, cuando tú renuncies o terminas tu trabajo, no es que esperan fin de mes. Generalmente te dicen en cualquier momento, ya, y miren, ahora la situación económica está haciendo que muchas empresas despidan a su gente y no van a esperar a fin de mes, para nada, ¿ya? Entonces, tienen que saber cuánto es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo saco? Si me pagan 5,000 mensual, divido para saber diario, cuando me pagan por día elaborado, divido esos 5,000 entre 30, porque el mes se divide entre promedio 30, días. Entonces, lo divides entre 30 y sabes cuánto te pagan por día elaborado. Si quieres saber por horas, no es que lo divides entre 24, no, porque tú no trabajas las 24 horas, lo divides entre 8, porque tú trabajas 8 horas diarias. Entonces, así sabes cuánto te pagan por hora trabajada, lo divides entre 8. Y si quieres, eso ahí tienes la hora. Si quieres saber minutos, entre 60, segundos entre 60, ese monto, ¿ya? Y eso es lo que te sirve para saber tu salario por tiempo, ¿ya? El salario de estajo, ¿ya? O por obra, o por obra, este, es el pago por unidad producida. Por ejemplo, en Binibol, por cada pelota te paga un monto que tú produces. Ah, pero profesor, yo puedo producir un monto. Sí, pero para eso, obviamente, la empresa calculó cuánto una persona, este, una persona puede, este, producir en promedio un número de pelotas al día. Entonces, más o menos, saca esa cantidad y paga un monto para que le dé tiempo a las personas que sean más productivas, ganar más. Entonces, también esto sirve, no solamente por los obreros, también para, por ejemplo, los ingenieros, este, civiles, que le pagan por casa construida, por edificio construido, por departamentos construidos, etcétera, ¿no? La discriminación salarial, segmentación del mercado, ¿ya? El salario te lo puedo discriminar, o sea, pagar diferente por, uno, segmentación del mercado, ¿ya? Es decir, es diferente el salario, puede ser el mismo trabajo, pero si eres formal, te pagan, ¿ya? Las empresas formales te pagan un monto. En cambio, si eres informal, o sea, no estás en planilla, te pagan otro monto. Entonces, ya hay una discriminación. Aún por el mismo, este, precio, ¿ya? La discriminación salarial, también se puede dar por género, o por régimen laboral. Por género, hombres y mujeres, ¿ya? Por género, ya se da de la siguiente manera, ¿ya? Por género, se da de la siguiente manera. Miren, hoy en día, y esa es una realidad en nuestro país, ¿ya? Por el mismo trabajo, a los hombres y a las mujeres, ¿ya? Les pagan diferente. ¿Ya? Por el mismo trabajo, y solamente por un tema de género, eso está mal. A mí me parece, si están haciendo el mismo trabajo, deberían ganar lo mismo, pero se da. Por el régimen laboral, ¿ya? Por el régimen laboral, ¿ya? Está, también te pueden pagar diferente. Régimen general, trabajadores, los que están en planilla, el decreto ley 728, la ley de productividad, competibilidad laboral, o sea, te pagan más porque eres más productivo o porque tienes más capacitación, te pagan más, menos que el planilla, obviamente, pero poco más que los otros, o sea, van de mayor a menor. CAS, tienes algunos beneficios, pero no es igual que planilla, ni es igual que el decreto ley 728, y la alocación de servicios, en relación por horario, pagan menos que otros. Les doy un ejemplo. Hay docentes, universitarios, de colegio, que están en estas cuatro. Obviamente, el que está en planilla gana mucho más que el que el decreto ley 728 o que el CAS o que la alocación de servicios y hacen la misma labor, ¿ya? También hay discriminación laboral así. Sindicato. El sindicato es la institución que nace para promover las mejoras salariales, ¿ya? Su, nace como principal objetivo mejorar los salarios, ¿ya? Pero no es lo único, es lo más importante, sí, porque si una empresa que no logra mejoras salariales no sirve, pero tiene otros objetivos como defender los derechos del trabajador, sus derechos laborales. Ahorita, este, muchos sindicatos están con las manos, este, llenas porque están despidiendo a mucha gente, ¿ya? Propio de, de esta coyuntura, este, del coronavirus, del COVID, ¿no? Por las pocas ventas, porque hay negocios que no están vendiendo los domingos, por todo eso. Entonces, el sindicato está tratando de negociar para que le baje el suelo, para que no lo despidan, para que los mantenga, ¿ya? Los derechos económicos que no les bajen el suelo, algunos le están diciendo, ya, te contrato, pero te bajo el suelo. Algunos sindicatos no quieren, otros tienen que, este, negociar para que no sea tanto. Y los derechos sociales, como por ejemplo, este, el poder sindicalizarse, ¿no? fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, ya les he dicho, no es lo mismo reclamar por uno que reclamar por, este, un grupo, es mejor, este, en grupo, y se logran más cosas. Hay unos ejemplos como el sindicato de Baco, el sindicato unitario de trabajadores de Lima, ¿ya? Este, de UNIC, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Conflictos de, conflictos de trabajo, ¿ya? Conflictos de trabajo, ¿ya? Conflictos de trabajo, muy bien. ¿Ya? Tensiones y luchas, ¿ya? Que se suscitan en los centros de trabajo originados por los desacuerdos entre los trabajadores y los empresarios o el Estado, en el caso de los servidores públicos, ¿ya? Estos conflictos de trabajo, estas tensiones, se dan entre el, entre los trabajadores y los empresarios, ¿ya? Y obviamente, si trabaja para el Estado, con, con, este, como servidor público. ¿Las causas, cuáles son? Generalmente, los salarios bajos, ¿ya? Los conflictos se dan cuando los salarios son muy bajos, cuando, de repente, los salarios se mantienen, pero la inflación aumenta. Entonces, ya no hay el mismo poder adquisitivo. Cuando hay maltrato a los empresarios, hay empresarios que maltratan a sus trabajadores, los tratan como si fueran sus hijos, los insultan, ¿ya? ¿Ok? Hay mucho maltrato de los empresarios y para eso entra el sindicato. Represalias. Represalias, por ejemplo, me reclamaste, ¿ya? Me reclamaste y no, este, de repente, una mejora salarial y no me gustó. Entonces, voy a tomar represalias. Tú, de repente, tenías, tú, tú eres un vendedor y tenías, tú vives en San Juan de Lurigancho. Entonces, no vendías en San Juan de Lurigancho, pero vendías en zonas cercanas, como Zárate, como este, Santanita, como Agustino, lugares que están relativamente cerca. Pero no, como tomo represalias, ¿sabes qué? Este, como me reclamaste y no me ha gustado, te mando a vender al Callao, te mando a Lurigancho, te mando a lugares lejos, ¿ya? Despidos injustificados. Ahorita, hay despidos injustificados, justificados, ¿no? Pero los despidos injustificados son los peores, los que no tienen nada que ver con los temas económicos o laborales, que son más que más personales, ¿no? Que no me caes mal, que no eres de mi grupo, que hoy estás saliendo con la chica que a mí me gusta, etcétera, ¿ya? Condiciones laborales adversas. Condiciones laborales adversas es tener a tus trabajadores sin lo mínimo necesario para su seguridad. Por ejemplo, esos de construcción civil que no tienen cascos, que no tienen sarnés, que no tienen ningún seguro, ¿no? Trabajar, por ejemplo, en estos tiempos sin mascarilla, sin gel, etcétera, ¿no? Formas de lucha. Ya se llega a la lucha entre el trabajador y empresario. Está el paro, ¿ya? Donde el trabajador paraliza su actividad laboral entre 24 y 72 horas, es decir, entre uno y tres días, ¿ya? Y ahí viene la huelga, si no se logra nada en tres días, se pasa a huelga, el trabajador suspende su actividad indefinidamente. Algunos sindicalistas dicen, paro indefinido, ese término no existe. El paro indefinido no existe, el paro es máximo tres días y si no se consigue, pasas a huelga recién. No existe el paro indefinido, ¿ya? El sabotaje, daño de los bienes e instalaciones. Sabotaje es dañar las instalaciones, quemar, romper puertas. Miren, chicos, espero que ninguno de ustedes esté metido en esto en la universidad. Eso es una forma de lucha, me acaban de reclamar, pero el romper la puerta, el quemar este mobiliario, el romper las chapas, eso es sabotaje, daño del bien o instalación de la empresa. El boicot, los trabajadores acuerdan no consumir productos, no solamente los trabajadores, sino incitan a los clientes a no consumir los productos. Por ejemplo, el sindicato Farmworks of America adoptó el principio de no violencia promoviendo el boicot de las uvas en California. Decían que ellos no les pagaban lo necesario, que estaban enfermos, que no eran seguros y le decían al público que no consumieran las uvas y hubo una baja en eso y gracias a esa presión consiguieron mejoras salariales. Acá pasó con Gloria. Los trabajadores de Gloria salieron a votar la leche y dijeron, miren, hace ya tres semanas que estamos en huelga y miren, esta leche se ha malaborado. ¿Qué leche le están vendiendo? Eso es un boicot. El lockout, todo lo que hemos visto anteriormente es la lucha y la respuesta de lucha de los trabajadores o la forma de lucha de los trabajadores hacia el empleador. Esta es del empleador hacia el trabajador. El empleador le dice ya, ok, sentémonos a negociar. No, le hiciste paro, le hiciste locaux, le hiciste sabotaje, le hiciste botón y no quieres negociar. Entonces el empresario dice, ah, ok, lockout, cierro mi empresa porque si no lo cierro, yo tengo que pagarte después de arreglar todo esto. Si cierro, como no estoy produciendo, acá no tengo ninguna obligación de pagarte. Así que, el lockout, este se cierra temporal empresa como amenaza para negociar los, digamos, los empresarios con los trabajadores. Y la forma de solución, una, es la conciliación. Desde, por un lado están los trabajadores, por el otro lado está el empresario. Y hay un mediador, un tercero al medio. El mediador puede ser un representante que tenga, de los trabajadores que tenga llegada con los empresarios o al revés, un representante de los empresarios que tenga llegada a los trabajadores. O puede ser alguien de afuera, un conciliador extrajudicial. Puede ser un administrador, un abogado, un contador que haya estudiado esto, donde lo que va a hacer va a dar las, este, va a dar las, digamos, las, el mediador lo que va a generar es, va a recibir la información de los trabajadores, la información del empresario, ya, voy a recibir la información de ambos y voy a dar una, 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 posible solución. Entonces, por ejemplo, el trabajador pide 60% de aumento y el empresario quiere dar solamente 10%. El mediador dice un 45%. Si están de acuerdo y llega un consenso, se soluciona en base a estas alternativas de solución, dice 40, 50, ¿no? Y si se pone de acuerdo, llega un consenso con las alternativas y se levanta la huelga y se levanta todo el, o la protesta. Basta que uno de ellos no esté de acuerdo, así que no se logró nada y se pasa a la siguiente forma de solución, que es el arbitraje. En el arbitraje, como no hay acuerdo, aparece el Estado y el Ministerio de Trabajo manda a un trabajador, ya, de ellos, que interviene en calidad de árbitro y obviamente recibe lo que dejó el conciliador o recibe lo que dejaron los trabajadores y el empresario y da una solución. Dice, bueno, tú quieres 60, tú quieres dar 10, ya, demos 35. No, no estamos de acuerdo, no importa. Esto es lo que se determina y esto es lo que se logra y se levanta porque su resolución tiene carácter o fuerza ley, ¿ya? Y la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, sus objetivos es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, para eso se reúnen. El Estado, acá el Perú manda a tres representantes, representantes de los trabajadores del sindicato, representantes de los empresarios y representantes del Estado, ¿ya? Y en la OIT se busca tomar acuerdos para mejorar en todos los países que son parte de la OIT, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, poner fin a la buce y la pobreza, fortalecer el diálogo, crear mayores oportunidades y mejorar la cobertura y eficiencia de una seguridad social para todos. Eso es lo que busca el OIT. Ahora, los representantes van, toman los acuerdos y los traen acá. Ya depende de cada país si aceptan o no estos acuerdos de mejora, ¿ya? muy bien. Y ahí está la clave, chicos. La 1 es la C, la 2 es la D, la 3 es la C, la 4 es la B, la 5 es la A, la 6 es la B, la 7 es la B, la 8 es la B, la 9 es la C, la 10 es la D. ¿ok? Muy bien, este, chicos, ¿ya? Ahora, ¿ya? para que marquen este, marquen la encuesta, chicos. ¿ya? La encuesta, chicos, por favor, la encuesta para terminar rápidamente, ¿ya? Muy bien. Mientras van haciendo la encuesta, una vez más voy a poner las claves, chicos. ¿ya? Ahí está la clave. ¿ya? Marquen, chicos, Fabricio, Hermelinda, José, María, Maicielo, Charlotte, Maricielo, perdón, Andrea, ¿ya? Marquen, por favor. Marquen, marquen. 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 Faltan poco, Fabricio, María, Maicielo, Charlotte. Listo, eso sería todo, chicos. Gracias. Gracias.